Un estudio que se realizó en el Hospital Garrahan advierte sobre el aumento de problemas neurológicos en hijos de mujeres veganas. Esto es muy interesante, aumentos de problemas neurológicos en hijos de mujeres veganas. ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a realizar este estudio? Bien, le voy a trasladar la pregunta a mi invitada, ella es Lucrecia Arpi, coordinadora del Hospital Garrahan. Lucrecia, bienvenida. Hola, encantada. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ni bien se conoció la información, no tardó nada en surgir la polémica, ¿no? Pero, ¿ustedes pueden confirmar esto? Sí, sí, podemos confirmar esto. Esta es una enfermedad que nosotros veíamos excepcionalmente en 20 años, yo había visto dos casos. ¿Qué tipo de problemas neurológicos? Problemas neurológicos severos, secundarios a déficit de esta vitamina. B12. B12. Esto era algo excepcional en hijos de mamás muy enfermas. Y notamos rápidamente en los últimos años que empezaron a aparecer casos en bebés sanos, hijos de mamás sanas. Y cuando relacionamos esto con la dieta, quisimos alertar al resto de los médicos, a la población, de que esto es un riesgo y hay que tener cuidado. Ahora, claro, lo que pasa con las madres es, ellas son veganas. Recordemos qué significa ser veganos, que no comen ningún producto que venga de, a ver, un ser vivo, ¿no? Que, digamos, de pescado, no comen carne, no comen lácteos, nada. Ni huevos. Ni huevos, nada. Sí, exclusivamente vegetales, digamos. Frutas y verduras. Frutas, verduras, pueden ser semillas, legumbres, pero no productos de origen animal. Y algunas veganas tampoco consumen legumbres. Bueno, hay una variedad de dietas, porque los vegetarianos también pueden ser lacto-vegetarianos, ovo-vegetarianos, lacto-ovo-vegetarianos, frutianos. Hay un montón de dietas. ¿Y las madres saben lo que pueden...? No, claramente no deben saber lo que pueden generar en sus hijos, si no, no lo harían. No, no. Y nosotros de ninguna manera pretendemos cambiar el estilo de vida de la mamá. Lo que queremos es que estos bebés sean sanos. Y entonces advertir que como existe el riesgo de esta deficiencia, es importante, por un lado, que ellas comenten con su obstetra... ¿Cómo se alimentan? Que siguen una dieta particular y que estas mamás sean estudiadas y si necesitan suplementos, que reciban los suplementos. ¿En cuánto tiempo del nacimiento, después de que nace el bebé, se dan cuenta de que tienen estos problemas neurológicos? El bebé más chiquitito que nosotros tuvimos tenía dos meses. Y el más grande tenía un año y medio. Es decir, es muy variable porque depende de cuánto depósito tiene la mamá. Claro, exacto. Y si la madre le avisa a la obstetra que es vegana, ¿puede suplir de algún modo esa ausencia de vitamina B12 en su alimentación? Sí, sí, puede recibir suplementos. Nosotros creemos que algunas mamás, no siempre la comunicación entre los pacientes y los médicos es tan fácil. Las mamás pueden tener temor de ser juzgadas por el estilo de vida que eligieron. A veces no se sienten, digamos, como comprendidas por el profesional. Y el profesional le dice, no, mira, embarazada, tenés que comer de todo. Y ellas tienen otra decisión de vida. Entonces, no siempre esto es tan fácil. Algunas mamás nos dijeron que ellas habían dicho en el embarazo que eran veganas y que nadie les había dicho nada. Puede ser. También puede suceder que el médico les pregunte, bueno, vos comes bien. Y la madre, por supuesto, que a su manera cree. Claro, asume que sí. Claro, sí, yo tengo una dieta re saludable. Entonces, lo que queremos es que esto se sepa para que no haya otros bebés expuestos a estos riesgos. Por supuesto. Ahora, ¿qué pasa una vez que los chicos ya comienzan con las primeras comidas, después de la papilla, poder incorporar pollo, carne? ¿Las madres veganas en general están en contra de que los chicos se alimenten de esa manera o no? ¿Ellas siguen respetando su alimentación? Bueno, estos bebés que nosotros tuvimos, los que tenían más de seis meses y habían iniciado la alimentación, habían iniciado una alimentación vegana. Ninguno de estos nenes recibía ningún producto de origen animal más que la leche de su mamá, que por supuesto es la mejor alimentación, pero como su mamá tenía deficiencia de B12, la leche de su mamá no tenía B12. Entonces, lo importante, me parece, Lucrecia, para repasar, ¿cómo podemos incorporar la vitamina B12 si no están los alimentos? ¿Cuántos suplementos? A ver, hay alimentos que están enriquecidos con vitaminas y, por ejemplo, hay cereales enriquecidos. Muchas de las mamás veganas no quieren consumir alimentos industrializados. Entonces, uno puede consumir alimentos enriquecidos. Lo que es importante, me parece, es que si uno sigue una dieta restrictiva, cualquiera que sea esta u otra, es importante saber que antes de la concepción, cuando uno decide un embarazo, es importante blanquearlo con el profesional con el que uno se atiende. Y si el profesional no tiene suficiente experiencia, tal vez tiene que derivarte un nutricionista, pero que estas dietas restrictivas durante el embarazo y la lactancia tienen que ser supervisadas. Y cuando el profesional ve que lo que la mamá recibe no es suficiente, tiene que estudiarla y eventualmente recetarle suplementos. Clarísimo. Gracias, Lucrecia, por haber estado con nosotros. Un placer por la aclaración.